Hoy martes 30 de mayo les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Hueso y paleta ese. ¿Aquí es todo? No, está quédselo todo. No, está quédselo todo. Y es que da tristeza, miren, un hueso de esto para darle a un niño. Supuestamente esto debe ser para un niño cada trocito. La personería de Pueblo Bello aperturó medida preventiva contra el programa de alimentación escolar de la institución educativa Minas de Iracal por presuntas irregularidades en el suministro de alimentos. El municipio de Pueblo Bello ha iniciado una preventiva sobre lo concerniente al plan de alimentación escolar en el municipio de Pueblo Bello, debido a que nuevamente existen denuncias por medio de los padres de familia, por el Estado y por las cantidades proporcionadas en los alimentos que se están llevando a los niños en los corregimientos de las Minas de Iracal. Ciudadanos denuncian demoras y largas filas para trámites en el CISBEN. Que aquí hacen perder a uno el tiempo. Ya yo con esta he venido dos veces porque me pusieron en inhabilitados. Y yo soy una mujer que estoy enferma. Tengo un proceso médico y no tengo CISBEN. Tras de eso vine, traje mis papeles y me quedaron a hacer la visita. Todavía es la hora, la estoy esperando. O sea, muy demorado. Porque mira, yo vine aquí fue en febrero que me deslicitaran el trámite para el niño que me aparece con siete años en el CISBEN. Y él tiene apenas cuatro y viene en febrero. Después vine el 8 de mayo y todavía a la hora que quedaron de llamarme y todavía no me han llamado. Me tocó otra vez volver. El alcalde Omar Benjumea pide al gobierno nacional poner en funcionamiento las instalaciones del hogar de paso una obra que se encuentra inconclusa en el municipio de Agustín Codazzi. Ya voy a salir yo. Me preocupa mucho eso porque estoy dejando prácticamente un elefante blanco. Eso no sirve para los adultos mayores. Ahí tenemos un hogar acá que alberga 30 y tenemos muchos cupos. Tenemos centro de rehabilitación de jóvenes. Nos toca mandarlos a Bayudupar y a otras zonas. También podría servir para eso. Y para el mismo bienestar familiar, para infancia y adolescencia. En ese trayecto hay unos niños que necesitan refugio. Ahí está ese hogar de paso. Yo le pido a la primera dama, a Verónica Alcocer, al señor presidente y al director del bienestar familiar, por favor, que nos ayuden a darle utilidad a este sitio. En la vereda El Trevo de Pajonal, jurisdicción del municipio de Chimichagua, Cesar, fue asesinado a tiros el pastor evangélico Carlos Andrés Pérez por sujetos armados para despojarlo de su motocicleta. Alerta temprana hacia la ciudadanía de Bosconia debido al crecimiento gradual en el nivel del pozo que construyó Yuma en la parte alta del barrio Nueva Esperanza. Esto como consecuencia de las fuertes lluvias que se vienen registrando en los últimos días. Los habitantes temen una tragedia como la ocurrida en octubre del año pasado, en donde un menor de tres años de la etnia Yucpa murió ahogado al ser arrastrado por una fuerte corriente tras el desbordamiento del pozo. En un accidente de motocicleta registrado en Bogotá, falleció el joven oriundo del municipio de La Paz, Cesar, Jorge Abreu, Barahona, de 30 años. Para este sábado 3 de junio, está programada una marcha para exigir la liberación del ganadero Heriberto Urbina, secuestrado en el mes de abril en el municipio de Curumán y Cesar. Por este caso, las autoridades ofrecen la recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a sus raptores. El Sena Regional y Tortas Negles se unen para formar aprendices en su etapa productiva. La visión de la empresa es llegar a tener 20 aprendices contratados en diferentes áreas. La misión es su responsabilidad social para ayudar a bajar la tasa de desempleo en el país. En estos momentos, la empresa cuenta con 5 aprendices Sena en las áreas cocina, servicio al cliente y talento humano. La visión que tiene la empresa es llegar a tener 20 aprendices Sena y ya estamos trabajando en esa alianza. Hemos recibido todas las hojas de vida para las diferentes áreas de la empresa. Tenemos la responsabilidad social de ayudar a bajar las tasas de desempleo en el país. Con gran satisfacción se llevó a cabo un diálogo ameno y constructivo entre el CIVA, liderado por la gerente Catrisa Morelli Aroca y los presidentes de las diferentes juntas de acción comunal de la Comuna 2 de Valle de Upar. Agradecido por el CIVA tenernos en cuenta, por lo menos en nuestro barrio, que salen de ahí casi 3, 4 rutas a distintos destinos de la ciudad. La continuidad en el servicio es excelente. Los vehículos de muy buena calidad, gran tecnología y la comunidad está presta a seguir utilizando este servicio para la movilidad de Valle de Upar. Después de varios meses de conversaciones, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico y la Asociación de Bares de Colombia llegaron a un acuerdo que define las condiciones para el pago de los derechos de autor por la ejecución de música en vivo o fonografada en establecimientos de comercios afiliados a Asobares. ¡Gracias!